Radio Scon Online, emisora en internet, originaria desde la ciudad de Santiago de Cali en Colombia, pero con sucursales en diferentes partes del mundo, somos un proyecto sin ánimo de lucro, amantes de los buenos contenidos online y las mejores melodías, no pertenecemos a ningún gremio, movimiento político ni religioso, nuestra misión, entregar a nuestros oyentes las mejores melodías y contenidos en nuestra programación durante las 24 horas del día, permitiendo interactividad con contenido y música excelente que permitan ir a la vanguardia de las nuevas tendencias tecnológicas en comunicación. Visión, ser en el año 2024 la emisora online número uno en el mundo, propendiendo día a día por incrementar significativamente la audiencia y con esto alcanzar gran impacto en la sociedad y en la vida de cada uno de los oyentes. Nuestro perfil radial, con más de 15 años de experiencia al aire, Radio Scon es reconocida como una de las emisoras número uno en Google. Hacemos parte de la Gran Alianza Internacional de Radio AIR, junto con la Alianza Mundial de Emisoras, además de participar en grandes eventos virtuales. Los programas y espacios musicales que transmitimos están diseñados para cubrir las más variadas necesidades y gustos de nuestros oyentes a los que se tiene acceso a través de nuestra señal online. Nuestra programación está diseñada para que los oyentes tengan acceso a temas como magazines, entretenimiento, cultura, entre otros. Contamos con excelentes locutores certificados y estudiantes de todas partes del mundo, amantes de esta pasión. Tenemos como principal propósito el impulso de la música en todos sus aspectos, artistas, bandas, orquestas, agrupaciones, solistas, etc. No apoyamos La Payola, simplemente apoyamos al talento independiente en todos sus géneros musicales. Los temas que suenan en nuestra emisora se obtuvieron gracias a los artistas. Visita www.radioscon.org Radio Scon Online, una emisora con un estilo diferente. Con un estilo diferente.